Bueno, estos son los compañeros de Valentín, que está llegando a Río Gallegos y lo están esperando con una pancarta. Los compañeros de colegio también hay familiares y algunos vecinos que se acercaron a recibirlos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ustedes también. Y ustedes también para que sigan comunicando esto. no por nosotros, no por nosotros, no por nosotros, no por nosotros, sino por el mensaje en sí de que hay que cerrar antes de una dura ocia y el gallego viene muy bien en esto. Gracias. 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 lo autorice la autoridad nuclear a Río Gallegos. Río Gallegos tiene la maquinaria necesaria, pero todavía no ha sido autorizado por la Nación. Si estuviese, estaba autorizado, valentíse, podría caer más tiempo. Pero como no le aguantan las plaquetas, tenemos que volver por si necesita plaquetas. ¿Y esta de venir acá es más que nada por una cuestión de salud? ¿Dónde, dame, para que los médicos estén más acompañados? Todo el equipo médico, psiquiatras y psicólogos del CIVIC consideraron que Valentín no iba a poder seguir si no veníamos. Y nosotros podíamos venir a gritos ya una vez en contra de una avenida. Y la verdad que queríamos verla. Era necesario, médicamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ese era el papá de Valentín hablando. En este momento está Valentín saludado por sus compañeros. Valentín se ríe, acompañado por sus compañeros, y dijo que lo primero que quiere hacer es descansar para pasarla bien. Le damos un saludo a Valentín que se portó como un campeón. Y nos despedimos.